Este estadounidense dejó su trabajo para apoyar a los inmigrantes. El hombre, quien laboró por más de seis años en el Departamento de Trabajo de Montana, tomó la decisión luego de que se le notificara que parte de sus nuevas labores serían compartir información laboral con ICE, algo que dice no podía ser, ya que esto probablemente se utilizaría para arrestar y deportar a trabajadores extranjeros indocumentados. Esta fue una decisión personal y lo hice por mí y para poder mirar a mi hijo a los ojos. La renuncia de Roberts se hizo viral en las redes sociales el pasado 7 de febrero, luego que la hiciera pública mediante su cuenta de Twitter, donde insultó abiertamente a ICE. Pero esto es algo más grande ahora y quiero dejarles saber a los inmigrantes que aprovecharé toda esta atención para ayudarlos. Roberts apoya una reforma migratoria, ya que dice los inmigrantes tienen todo el derecho de tener una ciudadanía por escoger a este país y trabajar duramente por él. Solo soy ciudadano americano porque tuve la fortuna que mis padres me tuvieran aquí, pero no he hecho nada para ganarme eso. Las personas que escogieron este país merecen más que yo ser ciudadanos americanos. El sistema de inmigración nunca ha sido bueno, pero actualmente es particularmente un desastre, resalta el hombre quien no se arrepiente de dejar su trabajo. Al contrario, asegura que existen más personas que trabajan dentro del gobierno, pero están en contra de las políticas de Trump. A ellos les pide tomar valor y alzar su voz. Hay otras personas en desacuerdo, pero era a mí al que me tocaba hacer ese trabajo particularmente. Además, piensa seguir la batalla a favor de los inmigrantes a través de las redes sociales. El hombre además asegura que se ha sentido muy contento con todo el apoyo que ha recibido y que próximamente estará anunciando de qué manera es que continuará batallando a favor de los inmigrantes a través de las redes sociales. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.